Que fue el EVP, que lo ganamos, yo empecé Y... pues obviamente duele, wey, obviamente duele Todo callado, no, obviamente duele, wey, claro que duele Y yo lo hablé con Jerry, obviamente estábamos... o sea, lo había hablado ya antes Y... en mi despedida No le toques ese tema, Luelito, wey, en mi despedida Estábamos agarrando el pedo, wey, o sea, mi despedida de... de no destral, sino de casado Estábamos agarrando el pedo, Alan... había varias gente Jerry, la chingada, y fue cuando yo lo puse en Twitter De que me iba destral, y obviamente sí me dio sentimiento Y pues ahí nos abrazamos y nos besamos todos y luego ya cogimos